La salud mental engloba al bienestar emocional, psicológico y social de una persona. En España, durante los últimos 5 años, la depresión y la conducta suicida han sido uno de los problemas mentales más abundantes. El comportamiento suicida es un problema de salud que debe atender especialmente a la población adolescente, no solo por su prevalencia, sino por su tendencia a aumentar. Nos encontramos con dos fenómenos complejos y difíciles de manejar, el suicidio y la adolescencia. Es una etapa de cambios en todos los niveles, tanto biológicos como socioculturales y psicológicos, que bajo determinadas circunstancias pueden someter a los adolescentes a elevados estados de tensión, crisis o riesgo. Según el Instituto Nacional de Estadística INE, el suicidio es la principal causa externa de muerte en Castilla-La Mancha. En 2020, un total de 3.941 personas se quitaron la vida en España, lo que supone un incremento del 7,4%, es decir, 270 personas más que el año anterior. El 74% de los casos por suicidio fueron hombres y el 26% mujeres. Uno de cada 10 jóvenes no comparte la situación con nadie debido a las situaciones de estrés. En 2020, la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes fue el suicidio por detrás de los tumores. Soy Pedro Martín Barrajón, soy el responsable de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio en Psicólogos Princesa 81 en Madrid, pero soy de origen castellano manchego. Mi familia es de herencia, Ciudad Real. Hola, mi nombre es Javier Corral, tengo 46 años. Habitualmente me dedico a trabajar como actor, también como dramaturgo, como director de teatro. Yo coordino una red de 270 psicólogos distribuidos por todo el territorio nacional para intervenir en casos de riesgo de suicidio, tanto en la atención individual en consulta como en intervención en crisis. Mi nombre es José Carlos Soto Madrigal, aunque en las redes me conocen como Carlos Soto, tengo 63 años. Me llamo Óscar, tengo 34 años, soy psicólogo y soy de aquí de Ciudad Real. Pues empecé a trabajar en este ámbito gracias a Pedro. Nos conocimos y él consideró que podía ser interesante que contara parte de mi historia y la compartiera con chavales, ya que hace muchos años, cuando yo era pequeño, tuve intentos de suicidio y de hecho hubo una vez que casi lo conseguí. Mi manera de mostrar y de contar esta historia es de una manera desde el humor, cosa que no es lo habitual. Normalmente se cuenta desde un punto bastante dramático, aunque la historia obviamente lo es. Pero bueno, pues por mi forma de ser y por el medio en el que habitualmente trabajo, es una muy buena manera de entrar a los chavales y de que puedan entenderlo de una manera más fácil. Bueno, soy Javier Jiménez, tengo 53 años. Hace dos años perdí a mi única hija por suicidio. Yo soy fundador y director ejecutivo de Clínica Arboterapia, que es un centro sanitario de aquí de Ciudad Real, referente en cuanto a la rehabilitación neurológica. Y luego, aparte, más recientemente, soy fundador y presidente de la Asociación para la Prevención e Intervención del Suicidio y Supervivientes de Castilla-La Mancha. Me dedico a dar charlas ahora por los colegios, institutos sobre todo, a cuartos de la ESO y bachillerato. El estado de la salud de los jóvenes hoy día es muy diverso. Es como siempre. Hay personas que lo pueden llevar mejor, hay otros que tienen más problemas. Lo importante es que sepamos ayudarles con las herramientas adecuadas. Y, bueno, también a mí me gusta decir que normalmente cuando hay problemas con los niños, sobre todo con los jóvenes, la culpa no es de ellos, sino es más bien la responsabilidad de los adultos, quienes les tenemos que ayudar y guiar en su proceso. Los factores de riesgo de la salud de los adolescentes son comúnmente los mismos que los de los adultos, pero también es verdad que hay ciertos factores con los que tenemos que tener mayor cuidado, como por ejemplo la salud intrafamiliar, que no haya episodios de violencia y haya un entorno agradable, o el entorno también escolar o en los institutos, que hay que evitar esos episodios de bullying o que a alguna persona le cree ciertos problemas. ¿Cómo se vive y cómo se cambia y cómo se elabora un suicidio desde que sucede en una familia, como en nuestro caso, con nuestra única hija? A partir del primer momento, lo primero, evidentemente, es un estado de shock en el que dura, yo siempre digo que alrededor de dos años, en el que no sabes muy bien dónde estás, en nuestro caso al menos, insisto, porque era nuestra única hija y la relación era buena, y tienes que reacomodarte y después empiezas a aprender, empiezas a buscar respuestas, información, a estudiar, a hablar con otros supervivientes, a hablar con psicólogos, si tienes la suerte de que sepan del tema, y vas aprendiendo cosas. Y entonces, lo primero, o una de las cosas, es que de repente empiezas a conocer que la salud mental, yo esto se lo digo a gente que ahora conozco de asociaciones y que son enfermos mentales, y le digo, nosotros siempre pensabas, la idea que tenemos la sociedad es el enfermo mental, pues es un señor con un cuchillo que va matando gente por la calle, da igual lo que tenga, y ellos se ríen, y de repente nosotros hemos descubierto gente maravillosa, a la que no se le nota, como a la gran mayoría de enfermos mentales no se les nota, en mi familia también hay alguien que tiene una enfermedad mental, y que hacen una vida absolutamente normal, y que no tienen ni producen sensación de peligro, y eso no lo sabemos, la sociedad no lo sabe, no lo sabe porque nadie da la información y la formación suficiente para que conozcamos. Y dentro de las enfermedades mentales está la depresión, y no sabemos nada de la depresión, y por eso casi todo el mundo cuando estás con una depresión te dice, sal con los amigos, tómate algo, haz algo. Bueno, como supervivientes de un suicidio, yo le diría a la gente, primero, que no se eche la culpa a nadie, que es muy típico de los supervivientes de un suicidio buscar un culpable. Yo como padre, dice, que he fallado, que no he visto, que ha pasado para que mi hija tome la decisión que ha tomado. Entonces, uno de los sentimientos de los supervivientes es la culpa, no es culpa de nadie. A esto se llega por un estado mental que, por lo que sea, les hace tomar esa decisión, y nadie podía haberlo evitado, porque no se actuó a tiempo. Entonces, que nadie se eche la culpa. Que se puede salir, pues se puede salir. Es muy duro, es muy difícil, pero se puede salir. Yo perdí a mi mujer cuando tenía 40 años, y me quedé con mi hija con 6 años, y de los 6 a los 20, era mi vida. Y me dejé la vida por ella, y a los 20 años tomé esa decisión. Entonces yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Para qué sigo? Si me consideraba un fracasado. Pero bueno, pues a través de la ayuda y del psicólogo y del psiquiatra, porque también pasé una época difícil, plantearme si merecía la pena, se puede salir. Y pues has perdido a tu hija. Pues yo lo que voy a intentar es que mi hija, que llegó a esa situación, pues nadie llegue a esa situación. Pues supervivientes se llama aquellas personas que han perdido a un familiar o una persona allegada por suicidio. Y esto viene de, quizás sea una traducción del inglés, de los norteamericanos, que no se corresponda, que no sea del todo fidedigna. Pero viene a equiparar el sufrimiento de una persona que ha perdido a un familiar por suicidio con el estrés que padece alguien que ha sobrevivido a un campo de concentración. Entonces existe dentro de la literatura esa asignación, ese paralelismo, se llama superviviente, a quien ha perdido a un familiar y sobreviviente a la persona que en algún momento de su vida intentó quitarse la vida y no lo consiguió. Bueno, yo la manera que encontré de salir del pozo en el que estaba y que me llevaba a una depresión de cabeza fue gracias a mi psicóloga y a un sacerdote que me ayudó. Y los dos coincidieron en que podría escribir un libro. Podría escribir un libro de lo que me pasaba cuando me dediqué a ser voluntario para hacer algo y salir de casa y ayudar a los demás. Entonces me hice voluntario de la Cruz Roja y me destinaron al Wanda cuando estábamos vacunando a la gente 12.000 personas diarias. Entonces, bueno, allí pues me pasó de todo y pues un poco contando la historia de lo que me había pasado y esas anécdotas pues escribí un libro que es Vacunas para un duelo y me sirvió pues para sacar todo lo que llevaba dentro. Yo creo que hay que hacer un inciso porque se ha trasladado cierta información un poco perversa. Y me explico. No es verdad que el suicidio en menores de 30 años haya aumentado. De hecho, ha disminuido. Sí que es la principal causa de fallecimiento en menores de 30 años pero porque no han fallecido por otras causas. No ha habido accidentes laborales, no ha habido accidentes de tráfico, o sea, en la misma proporción, ¿no? Pero durante la pandemia estábamos encerrados y no ha habido otros tipos, han disminuido las otras causas de fallecimiento. Sin embargo, sí es verdad que la salud mental en los menores venía deteriorándose antes de la pandemia y la pandemia no ha hecho sino acelerar esos problemas, ¿no? Recordemos que han estado confinados, apartados de su órbita social de apoyo natural, ¿no? Esta ha sido la peor condena. Yo creo que la situación para mí no es que haya empeorado, ¿no? Quizá en algunos casos, pero lo que yo creo es que de repente se ve. Se ve porque incluso ya un poco antes antes de la pandemia había empezado a tomar un poco de relevancia por algunos casos puntuales. Nuestro caso, nuestra hija se suicidó hace, va a hacer ocho años, no había absolutamente nada y hemos visto este proceso de avance, insisto, a lo mejor alimentado un poco también por estos casos que ha habido pues de deportistas, de gente un poco más conocida y también porque creo que como nosotros algunos supervivientes y algunos sobrevivientes han empezado a atreverse a hablar, ¿no? Que es un poco lo que nosotros quisimos hacer desde el principio, que es empezar a hablar de ello porque necesitábamos tener presencia para poder ayudar. En cuanto al libro lo escribí en el año 2020-21 y bueno, fue una necesidad de contar lo que una persona por lo que una persona pasa cuando tienes estos pensamientos autolíticos. Más que hablar de lo que pasó en mi infancia hablo de cómo eso volvía a salir a raíz de una crisis mundial que todos hemos sufrido y decidí plasmarlo en un libro. De hecho, comencé contándolo de una manera muy cómica y poco a poco en relación a cómo yo me iba sintiendo la cosa va decayendo y se va transformando en algo bastante doloroso. Es importante decir que este libro no es para alguien que esté pasando por un momento duro en su vida porque precisamente habla de lo duro que es pasar por ese proceso pero sí viene muy bien para las personas que están alrededor y que quizás no comprendan qué es por lo que pasa el infierno por el que pasa una persona que tiene este tipo de pensamientos porque normalmente está pasando por un proceso difícil en su vida. Hemos tenido una actitud muy conservadora muy mojigata con los menores que ya vienen hablando como decíamos antes del suicidio y estamos siendo muy permisivos con algunas cosas en serie como por ejemplo élite donde hay prostitución donde hay comercian con su cuerpo donde hay delitos asesinatos pero somos muy mojigatos con el tema del suicidio no vaya a ser que vayamos a infundir la idea bueno pues ya ha llegado el momento de dar el golpe en la mesa y de abrir la mente y de seguir las directrices de la investigación que es que hablar sobre el suicidio no induce al suicidio. Hay una lista larguísima de los más comunes yo creo que los que la mayoría de la gente empieza ya a conocer son pues el que lo dice no lo va a hacer son valientes o son cobardes depende de lo que sea bueno una serie de mitos yo creo que sobre todo más que los mitos lo que hay es miedo y desinformación hay muchos mitos sobre el suicidio uno de ellos que es el clásico vaya es el no hablar no hablar de ello vaya a ser que se reproduzca como las esporas hay que hablar de ello siempre se ha tenido que hablar de ello a mí me recuerda mucho siempre hago este símil con la homosexualidad en un principio parece que no tiene nada que ver pero han tenido una trayectoria muy similar y es no hablar de ello ocultarlo es una enfermedad es terrible vamos a aislar a esa persona casualmente es lo mismo que se hace con una persona que honestamente le dice a alguien a quien quiere por ejemplo a su familia que no soporta esta vida y que no sabe qué hacer y que sólo quiere salir de ella entonces bueno claro que hay que hablar creo que vamos se van dando pasos sí que es verdad que todavía desde mi humilde opinión estamos lejos porque no es tanto el hablar sino cómo se habla de ello si es cierto que existe un efecto llamada de hecho se llama el efecto Werther que es si hablas de ciertos detalles con mucha información con metodología con imágenes explícitas sí puede que personas que reciben esa información que en ese momento tengan inyección suicida pueda hacer ese tipo de llamamiento por otra parte la otra cara de la moneda existe el efecto papágeno que es un efecto preventivo y protector se basa en hablar sobre el suicidio pero siempre desde un punto de vista como decíamos preventivo aportando los recursos existentes teléfonos de ayuda recursos sociales recursos sanitarios eso sí que va a ayudar a la persona porque va a promover que se abra que pueda hablar de ello abiertamente el principal o uno de los principales tres o cuatro que el que lo dice no lo hace ocho de cada nueve personas que se suicidaron lo habían dicho o habían dejado muestras de que iban a suicidarse luego esto en absoluto es cierto entonces yo creo que la estrategia cuando vamos a dar formación a centros educativos y demás yo creo que la estrategia es hacerles cómplices y me explico no se trata de darles una lección más nosotros personas de mi generación profesionales no somos voces autorizadas y me explico con teorías con lecciones no llegamos entonces necesitamos la colaboración sincera y genuina necesitamos hacerles partícipes del cambio pidiéndoles ayuda para detectar señales de riesgo como sabéis hay determinadas frases determinados códigos y lenguaje casi jeroglífico para un adulto el desarrollo de la tecnología y sus avances ha impulsado y enriquecido distintos ámbitos de la sociedad las redes sociales han permitido que los adolescentes creen identidades en línea se comuniquen con otros y construyen lazos sociales al igual que la tecnología y las redes sociales han aportado muchas cosas positivas a la sociedad y a la juventud su mal uso puede afectar gravemente a la salud mental de los usuarios como sabéis y creo que ya se ha comentado la influencia que han tenido las nuevas tecnologías y las redes sociales como una nueva forma de comunicarse y los menores han confundido llegan a confundir su identidad personal con su identidad digital entonces es muy fácil extraer distintas cosas incluso la autolesión en alguna ocasión se ha convertido incluso hasta en un símbolo de estatus y ha habido un porcentaje muy alto de adolescentes cerca de un 61% creo que comenta Luis Fernando López experto en autolesión suicidio y nuevas tecnologías que consultaron en las redes sociales como autolesionarse deberíamos educar que las redes sociales es un arma de doble filo lo malo de las redes sociales es que cuando las utilizas mal te puede llevar a sitios realmente oscuros y no hablo solamente del suicidio hablo de envidia hablo de falta de autoestima de competitividad una serie de cosas que por desgracia se están viendo de manera natural cuando considero que no deberían ser naturales un chaval no debería tener acceso con total libertad a todo lo que hay en internet no debería porque luego te haces mayor y esas cosas pesan de hecho en instagram aparte de las fotos que siempre se comenta lo mismo las fotos de gente que está maravillosa o que se va de vacaciones a no sé dónde o que tiene el trabajo de su vida hay mucha gente que se atreve además mucha gente muy joven que se atreve a poner mensajes salvadores o incluso juzgándote desde la nada porque ni siquiera no hay un psicólogo detrás o es un chaval que te dice si estás así si tienes ansiedad hace estas cosas y se solucionará y mierdas de ese tipo que lo único que hacen es que te sientas más vulnerable y peor entonces si yo querría hacer un matiz sobre esto para no demonizar el uso de las nuevas tecnologías como si fuesen perversas per se si se hiciese un uso pedagógico del uso del teléfono de las redes sociales podrían ser tremendamente preventivas de hecho hay aplicaciones como por ejemplo PrevenSuite o hay distintas corrientes distintas iniciativas a través de las redes que pueden ser preventivas hay un chat en Euskadi Badavidebat porque para muchos chavales es mucho más fácil decir cómo se sienten con los emojis que con palabras y en consulta lo vemos oye cómo te sientes igual con un emoji le resulta muy fácil pero ponerlo en palabras no tanto entonces habilitar esos cauces y además tenemos que intervenir en las redes sociales 42 millones de visitas en Google el año pasado sobre cómo suicidarse 42 millones de visitas entonces apremia el insistir en poner medidas preventivas en las redes pues es fundamental que todos sepamos un poco del tema porque lo primero que vamos a hacer no va a ser al día siguiente a lo mejor llevarle a un psiquiatra o un psicólogo lo primero que vamos a hacer es enfrentarnos si nos lo comunica a esa noticia y si no lo hace como en la mayoría de los casos tenemos que saber qué tipo de conductas qué tipo de gestos de conversaciones de formas o de cambios en la forma de vestir de cambios en el comportamiento qué nos puede llamar la atención y no tener el miedo para preguntar oye ¿te pasa algo? noto que estás te noto cambiado siéntate y vamos a hablar yo siempre digo que lo que necesita alguien cuando tiene un problema no hace falta que piense en el suicidio pero si piensa más pero todo lo que necesitamos es alguien que se siente y que diga cuéntame qué te pasa que me voy a callar y te voy a escuchar ¿qué puede hacer una familia? ¿qué puede hacer unos amigos alrededor de una persona que se quiere suicidar? estar ahí tan difícil y tan fácil a la vez el caso que yo pongo es el de los 15 años te deja tu primera pareja y lo que necesitas es un amigo al lado que te escuche dos millones de veces contarle lo mal que estás pues eso necesitamos todos que nos dejen contar lo mal que estamos que cuando primero que nos atrabamos a decir que estamos mal que eso es fundamental y para eso hace falta información y formación a los adultos les decimos cuando alguien te pregunta al llegar a tu trabajo qué tal estás si ese día te has levantado triste atrévete a decirle hoy me he levantado triste el suicidio se puede prevenir de muchas formas simplemente estando con la persona estando presente a su lado ya marca la diferencia y esa persona va a notar que está arropada y que se puede sentir entendida luego pues también podemos tender la mano respecto a más que imposiciones es preguntar a la persona decir oye te apetece hacer esto o cómo puedo ayudarte o me gustaría entenderte eso siempre va a abrir una ventana en la que la persona pueda hablar de ello abiertamente no es tanto de no es que tienes que no profesional porque estás mal o es que siempre estás igual eso vamos a evitarlo hay un hay algo que se suele decir en estos casos que que la gente a veces se impresiona ¿no? pero es el pensar al hacer todo eso que vas a mantener a esa persona con vida ese día no pensar a largo plazo de oh Dios mío que hago durante toda la semana para que esta persona no se suicide o tenga pensamientos no céntrate en el día a día porque al conseguir que ese día no lo haga bueno ya por lo menos estás evitando que lo piense ese día ese día mañana ya veremos mañana ya veremos qué pasa pues en los centros educativos se podría incluir como su propio nombre indica educación educación y educación hay que hablar abiertamente de este tema como pueden ser otros temas ¿no? como la sexualidad hace no tantos años era un tema muy tabú la sexualidad y hoy día hay charlas y informativas que ayudan mucho a la población siempre va a haber alguien que te va a escuchar siempre a veces no nos damos cuenta ¿no? que no tiene por qué ser los padres o la pareja o a veces es un profesor a lo mejor un profesor que nosotros no tenemos a veces es un amigo que igual no es nuestro mejor amigo siempre hay alguien en quien sentimos que podemos depositar confianza y a lo mejor esa es la persona adecuada tenemos que atrevernos a ir a esa persona que creemos con quien sentimos cierta afinidad y decirle me siento mal yo lo que recomiendo es que ante cualquier situación de estas acudan a una ayuda sea la ayuda que sea pero que no intenten gestionarlo ellos solos por ejemplo también está la opción de llamar a un vecino parar a alguien por la calle cosas que en un principio chocan pues dices esta persona ¿cómo puede ayudar? bueno pues igual puede ralentizar al menos el impulso que tengas y puede que descubras un nuevo o una nueva amiga y te das cuenta de tu vecina del cuarto es una maravilla de personas hay muchos recursos hay teléfonos como el 024 el teléfono de la esperanza hay una app de móvil de smartphone que se llama Prevent Suite que desde aquí la recomiendo está muy bien porque tiene para hacer planificaciones tanto a las personas que lo están pasando mal como a familiares como a profesionales es educar en los centros educativos ¿cómo lo veo? pues en realidad lo que veo es que se sobre todo hay un grupo de gente que se mueve en cada una de las provincias o autonomías o regiones o como se le quiera llamar y ahí de ese tirón empiezan a meterse pues los gobiernos y algunos políticos falta muchísimo hay una necesidad enorme de que se lo tomen en serio y de que tengan constancia de que cuatro mil y pico muertos cada año es suficientemente grave como para ponerle remedio y que nos sigan viendo pero bueno a mí me parece bien que cada vez haya más gente que habla más asociaciones que se ocupan del tema y yo últimamente lo digo siempre que me dan ocasión creo que no solo mi mujer y yo creo que hay más supervivientes que estamos dispuestos a que nos hagan una entrevista larga pero larga larga en la que podamos contar todo y toda la evolución y todo el cambio que supone todo lo que se aprende después todo lo que aprendemos de salud mental todo lo que de repente empezamos a ver que está ahí y que es imprescindible que se sepa porque al fin y al cabo nos toca a todos de alguna manera en algún momento La verdad es que es complicado que hay veces que no te sientes nada bien y no sabes cómo sobrellevarlo La verdad es que son pequeños pensamientos que vienen a posarse en tu hombro y que no sabes cómo ahuyentarlos La verdad es que uno puede llegar a sentirse extremadamente indefenso y verse muy pequeño ante un mar de emociones Pero ¿sabes qué? La verdad es que no pasa nada que pasa el tiempo y tú cambias y aunque desconcierta pidiendo ayuda todo pasa compartir es vivir y siempre habrá alguien dispuesto a escucharte La salud mental y el suicidio es un tema que nos afecta a todo el mundo independientemente de la edad sexo o situación sociocultural Con este documental hemos querido mostrar la situación de la juventud y la salud mental en Castilla-La Mancha Si estás pasando por un mal momento y has tenido alguno de estos pensamientos recuerda que no estás solo puedes acudir a profesionales o a plataformas donde te podrán ayudar a la salud mental y la salud mental y el suicidio que te podrán ayudar a la salud mental y el suicidio y el suicidio que te podrán ayudar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.